Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy tenemos un capítulo un poco extraño porque Olivia se va a poner muy nerviosa con el dichoso plumero para jugar con Blackie. Por lo tanto, hacer que consiga dinero va a ser un poquito difícil porque está en un momento un poco rebelde de su vida. También vamos al veterinario con Blackie y hacemos alguna remodelación en su casita. Así que nada, no me enrollo más y vamos con el capítulo. Empezamos este día maravilloso. Bueno, son las 3 y media de la tarde, pero no pasa nada. Vamos a darnos una duchita, Olivia, porque tienes lo que viene siendo la higiene un poquito mal. Y hoy vamos a dedicarnos a ganar dinerito porque tenemos 9.000 simoleones. Y recordemos que aquí nos hace falta muchísimo más dinero. Así que nos damos una ducha. ¿Ha salido como ropa? ¿Que se pone aquí directamente la ropa? Revisar bolsillos. Voy a revisarlos, yo que sé. Y luego la metemos en la lavadora, que esto no lo hemos hecho nunca. Oye, Blackie, ¿hace falta que estés ahí mirando como se ha duchado Olivia? No sé, como que yo no lo veo muy necesario, pero oye... Vale, está esperando tranquilamente, no pasa nada. Como dije en el último capítulo, quiero que retomemos la pintura. Aquí tenemos un cuadro a medias, así que le voy a dar a continuar. Venga, Olivia, con ánimo, con ánimo. Aquí, ¿por qué tienes esto aquí? Anda, limpia. Mira, ¿ves? Ya se ha puesto ahí. Siempre está ahí, es que le encanta, le encanta. ¡Ah, me he encontrado dieciséisimo leones! Dieciséisimo leones, nos vamos a ser ricos. Bueno, cuando empezamos eso para mí era mucho. Porque recordemos que pagábamos un taxi que a día de hoy no pago y todo eso. Pero bueno, dejemos eso de lado porque... Como, como te pongas a jugar con el plumero, con el móvil y no me pintes el cuadro. Que deberías estar pintando. Que le salía algo de Blackie, ¿eh? Y luego limpiar, no. Luego me vendes el cuadro. ¿Qué pasa, Blackie? Uy, quiere cosas. No te vayas, como te me vuelvas a... Ah, tiene popos. Vale, no pasa nada. Venga, Olivia, a ver, ¿cómo íbamos de cosas? No tenemos la pintura al nivel 10 aún, ¿eh? Yo pensaba que sí, no. No sé por qué. Voy a darle a cuadro de seguridad. Venga. Quiero que me ganes mucho dinero. Oscar, ¿qué pasa? Quería preguntarte si debería... Haz lo que quieras. Bueno, en verdad le he dado que no, ¿verdad? Ay, pobre hombre. Le he dicho... No te hagas amigo de... Ni siquiera sé lo que me ha dicho. ¡Ya se ha puesto con el plumero! Que a mí no me parece mal, Olivia. De verdad, es que no pasa nada. Tú puedes estar jugando con Blackie y todo lo que quieras. La cuestión es que yo te he mandado a hacer un cuadro, ¿sabes? Y últimamente como que no me haces mucho caso. Ahí está Rebelde, Olivia. ¡Mírala! ¡Pero bueno! Jugar con plumero por gatos. Olivia, por favor, terminame ese cuadro de seguridad. ¡Pfff! Blackie, Blackie, vete. Vete, va a dar una vuelta. ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero, Olivia! Me estás... Tirar accesorio de plumero para gatos. No entiendo. Ah, que se ha caído la pluma. ¡Claro! De tanto sacarlo y guardarlo. Es que no paras, chica. ¿Y Blackie qué le pasa? Está un poco como pa' aquí, pa' allá, inquieto. No. No. Termíname el cuadro, Olivia. Hazme en caso. Por favor. Venga, vamos a llevar... ¡No! Ya lo acaba, eh. Ya lo acaba. Antes me lo pintabas de un tirón. O sea, de una sentada y ya pa' 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 me lo pintaba. Y ahora no. Ver, obra segura. No, vender. Ahora, ¿dónde ibas? ¿Soy yo o ha adelgazado? ¿Ha adelgazado? ¿Verdad? ¿O me lo estoy flipando yo? La veo como... Tiene menos cadera. No sé. Olivia, ¿tienes algún libro a medias? Continuar escribiendo la desaparición de Blackie. Porque, claro. Desapareció, pero volvió. Y tú no terminaste el libro. Ya estás echando. Vale. A la de tres va a levantarse para darle el plumero. Una. Dos. Tres. Ah, ahora no lo hace. Bueno, no pasa nada. Mejor. ¿Tienes hambre, pis, algo? Vale. Sí. Estoy súper focused en ganar money money. Porque yo creo que necesito descansar de tanta historia, ¿eh? Nos hemos centrado muchísimo en la historia y tal de la serie, de Olivia, sus padres, de Darío, Dani, bla. Necesito descansar de eso. Necesito focusearme. Focusearme. En money 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 money. Pero bueno, Olivia, ya que veo que vas un poco lenta. Haz un pis primero y luego comes. Mírala a ella, súper segura de sí misma. Olivia. ¿Cuánto cuesta la casa? A ver, vamos a echarle un ojo. De 65.000 simoleones. De aquí a 200.000 aún nos queda un rato, pero no pasa nada. Algún día se llegará. Después me sirves una cena que son, pues, una ensalada de la huerta. ¿O qué? ¿Qué hacemos? ¿Tienes un montón de opciones nuevas? Fideos con picadillo de cerdo. Yo qué sé. Por ejemplo. O sea, a mí me da un poco igual lo que comas, Olivia. Lo abre y lo cierra todo como muy enfadada. Pero no está enfadada. Está segura de sí misma. Pero, Olivia. ¿Qué me vas a cortar a Blackie, Olivia? Ay, Dios. ¿Pero qué está pasando? Pero. No entiendo nada de lo que está pasando. De verdad lo digo. No entiendo nada. Olivia. ¡Ah! ¡El pana! ¡Ah! Las patitas. Las patitas y la cola, Olivia. Ay, Dios mío. Bueno, ¿terminas ya? Vale, muy bien. Menos mal, vieja. Menos mal que el cuchillo no corta, eh. ¿Qué te pasa, Blackie? Se ha asustado. ¡No! Eso está pocho, Blackie. No comas eso. Le voy a dar a acariciar. ¿Y a qué pasa, Blackie? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le sucede? Una hora para cocinar. ¡Oh! ¡Nivel 8! ¡No! 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 ¿En qué momento Olivia tiene casi el mismo nivel de cocina que de pintura? O sea, ¿alguien me lo puede explicar, por favor? Porque no... No comprendo. No comprendo. Por cierto, ya me habéis hablado de que Olivia y Dani... Dani, no. Perdón. De que Olivia y Darío tengan hijos. Tantesita, en el reto de de pobre a rica no puedes tener hijos ni casarte hasta que cumplas el reto. O sea, que no podemos casarnos con Darío hasta que Olivia tenga la casa de 200.000. 50.000 simoleones y 50.000 simoleones en los bolsillos. Sé que es duro, ¿eh? Yo también estaba como que tenía esa norma medio olvidada, pero sí, es cierta. Entonces, bueno, no sé si a lo mejor me canso y digo yo los caso ya y me salto esa norma. Porque ya sabéis que yo las normas me las paso por las narices. Pero por ahora es pronto, ¿vale? O sea, pensad que acaban de empezar a salir. Ya estáis pensando en hijos. Gente, relájense, relájense. A ver si conseguimos ganar dinero porque tampoco me apetece que nos estanquemos, ¿vale? O sea, yo no creo que la serie sea todos los días lo mismo. Pero sí que es verdad, pues, que no deja de ser un reto y que tenemos que cumplirlo. Si Olivia pone de su parte porque por ahora no está poniendo mucho. O sea, lleva dos capítulos en los que pasa bastante de mí. Yo no sé qué le he hecho. O sea, empiezo a pensar que he hecho algo que no le ha molado. Mírala con el móvil. A ver si me haces el dibujo o la pintura de una vez. Venga, yo digo que no. Ojalá, porque como antes he dicho, cuando estaba escribiendo le he dicho, venga, va. A la de tres va a jugar con Blackie y no lo ha hecho. Yo creo que hay que utilizar psicología inversa. Inversa es inversa, ¿no? Si digo que no va a hacer algo, lo hace. Y si digo que lo va a hacer, no lo hace. ¿Veis? Ahora me lo ha dibujado todo desde una porque yo he dicho, ¿a qué hace esto? Pues no lo hace. Todo al revés. Madre mía, me estoy enrollando. Perdonadme. He venido un poco yo extraña en este vídeo. Últimamente voy muy extraña y veo todo el reto. ¡Ah! ¿Veis? ¿Veis? Ahora no digo nada y ella decide irse a jugar con Blackie con el pluero. Pero yo no sé si lo hace porque Blackie está muy mal o qué. No lo sé. Coger el correo. A ver qué tenemos en el buzón, Olivia. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¿Qué nos has encontrado? Ha recogido todo lo que había en el buzón. ¿Qué eran? Pociones, ¿no? Más pociones. ¡Ah! Es verdad. Jope, se me olvidan las pociones. Ahora está incómoda. Así que vas a beberte uno de diversión. ¡Diviértete, Olivia! ¿Ves? Ahora era de diversión, no de seguridad. Pero bueno, vale lo que usted diga. Continuamos el cuadrito clásico grande. Vale. Una costa. ¿Cuánto nos queda? Voy a descartar el cuadro. ¿Es posible que lo haga solo cuando es un cuadro grande? ¿Es posible? No, no es posible. Porque ahora lo hace también. ¿Qué te pasa, tía? Basta ya. Le he restablecido y todo. Olivia, ya basta, tía. O sea, yo creo que ya lo tienes bien, ¿no? De burlarte. ¡Payaza bien! Es que ¿por qué le hace esto? ¿Por qué me hace esto? Todo el rato. No, no me dejan paz. ¡Oh! Paleta potentosa. Acércate un simulacante en el nivel más alto de pintura. Olivia se ha convertido en artista maestra. Ahora ya puede ser mentora de pintura de otros jeans. Y gano dinero. Por eso. O sea, puedo... Puedo ganar dinero dando clases. O algo así. ¿Contemplar? ¿Cómo que contemplar? Continuar, continuar, continuar. Deja a Blackie, por favor, deja a Blackie. No te pido nada más, solo... Oh, vende. Vende la obra ya. Pintar con referencia. Oh, vamos a pintar a Blackie. Oh, ¿qué era eso? No, no sale Blackie. Eh... Me sirve. Así ahorro sin color. Todo marrón. ¡Para ya! Es que de verdad... No puede estar tranquilamente jugando a los sims sin que pasen cosas que no tocan. Gente, no puedo. No puedo pintar. No me dejo pintar. O sea, lo que antes hacíamos en un momento, ahora necesito... Ella antes se mea encima. Antes se mea encima que no jugar con el plumero con Blackie. ¿Y qué pasa si lo pintamos desde la tableta? O sea, también va a irse... Un cuadro clásico pequeño. A ver... Eh... Ah, ¿me lo vas a hacer enseguida? Bueno, porque es pequeño, creo. ¿No? ¡Eh! ¿Ya está? Madre mía. Vender. O sea, entonces... Si yo ahora te pongo uno grande... ¿Vas a bloquearte también? Igual es el caballete lo que está mal. Quizá debería venderlo y comprar otro, no lo sé. ¿Me lo... ¿Ves? Es que mirad la velocidad a la que me lo está pintando ahora. ¡Cuadro clásico! ¿Me vas a comparar? No estamos parando casi. Antes era todo el rato. Me da pues que es el caballete. ¡Oh, pero ¿y estos señores? ¿Cuánto cuesta? 800. Entonces... Bueno, pues intenta terminarme esto, aunque sea. No te pido nada más, ¿eh? Y si... A ver, voy a quitar el cuadro de ahí y a vender y comprar otra vez el caballete, porque no entiendo. Caballete. Tu, 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 tu. ¿Y si te pongo otro? O sea, ¿y si cojo uno más...? Nada, más nada. Ala, venga. ¿Qué pasa si ahora le doy a continuar pintura? ¡Ah! Se va, se va. Ella se va, ella le da igual todo. Bueno, pues píntame por aquí. Porque esta era bujesón. O sea, ¿qué motivos hay? No entiendo. De verdad. Mira, ¿ves? Ahora sí. ¡Ah! Es una obra de arte. ¡Qué jope! ¿Me vais a decir? Yo no entiendo. ¡Eh! Juega con el plumero. Venga. Ah, ahora no es con el plumero. Perdón. Perdón. A ver, pues dale un bocadito a Blackie. Y subir foto, abrazar. La abrazamos. ¡Ah! Cuidado de mascota. Mira, vamos a hacer una cosa. Bueno, es un poco tarde, pero no pasa nada. Nos vamos a ir al veterinario. A que le hagan un chequeo a Blackie. Porque aún no le hemos hecho ninguno. A lo mejor tiene que ponerse alguna vacuna o algo. Yo qué sé. No sé. Muy bien. Ya estamos en el veterinario. Y ahora tenemos que venirnos a la maquinita esta. Pedir vez para hacerle una revisión a Blackie o pedir vez para esteririzar. No, una revisión. Vamos a hacer una revisión. Y dale con el plumero. Es que le voy a quitar... A tomar por saco el plumero, Olivia. O sea, ya está. Ya. Ya no hay más plumero. Ya basta. Stop. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué petación es esta? Enseguida está contigo un veterinario para ver a tu mascota. Espera. Bueno, pues me voy a sentar aquí a esperar, ¿vale? Pero yo de mientras voy a hacer un cuadro clásico. Es que tengo que utilizar mucho... Ese me buguea. Tengo que aprovechar el tiempo, ¿vale? Entonces, dejar que explore a la mascota. Ah, que ya me van a atender. ¿O qué? Blackie, ¿dónde está? ¡Eh! Yo quiero estar aquí. Yo quiero estar. Olivia, ven, ven. Ven. ¡Oh! ¿Cómo? Le está oliendo. Pero ¿para qué huele? ¿Qué huele, señor? Le huele el hocico. Inyección preventiva. Blackie está totalmente sano. Le vamos a poner la inyección preventiva. ¡Hala! ¡Ah! ¡Pero señor! ¿El taladro ese? Vale. Blackie, ¿estás bien? Te han hecho daño. Pero Olivia, ¿qué haces aquí? Esto no es un despacho o algo. O sea... Ella entra tranquilamente y ya está. Todo es contemplar. ¡Es Blackie! ¡Hay un cartel de Blackie! Bueno, pues ya está. Hemos puesto una inyección preventiva. Esto ha sido todo. Yo me esperaba algo más. Pero bueno, no pasa nada. Vámonos a casa, Blackie. Ya está. Inyección puesta. Muy bien. Pues ya estamos en casa. Es hora de cenar. Y vamos a coger sobras. Sí tenemos. Ah, mira. Olivia, vamos. Unas sobresitas. Y luego ya a dormir. Que hemos tenido un día. Vamos. ¡Uf! Madre mía. Súper ajetreado. Todo lo que hemos hecho. No hemos estado pintando todo el rato. Mientras sacaba el plumero. Maravilloso de la vida. A ver si ahora sin el plumero. Deja de estar pesadita. ¡Hala! Vamos a descansar un poquito. Y siempre está muy bien esta mujer, ¿no? O sea, como que está descansada. No tiene hambre. En general. Como que le baja todo muy lento. O yo tengo la sensación de que le baja lento. ¡Hala! Vamos a pintar un cuadro. ¡Ah! Ahora ya no puedes dejar de pintar, ¿eh? ¿Dónde vas ahora? Buscar información. No. ¿Me vendes la...? ¡Oh! Es una obra de arte. Aunque, hija. La has pintado raro, ¿no? La has pintado un poco raro. Vale. Genial. Madre mía. Casi 20.000 simoleones. Ven aquí y... No. No podemos... Vender todo. Ostras. Lo del invernadero está un poco mal, ¿no? Vender todo. Regar todo. Y arrancar las... Las hier... Los hierbajos estos que hay por ahí, ¿no? Esto tiene hierbajos. Quitar hierbajos de la zona. Genial. A ver, Olivia. Vamos a dedicarnos un poquito al jardín. Que también es muy importante. Comenzamos desarrollos. Como siempre. Aunque yo no sepa esto si está... ¡Ah! Calidad. Excelente. Pues sí. La cosa es... Que de aquí llevo tiempo sin recoger nada, ¿no? Porque es de estación invierno. Falta un poco. Falta bastante. La verdad. A ver. Bueno. Al menos tenemos lo del invernadero. Vamos a pensarlo así y ya está. ¿Qué tienes por aquí? Oh, 2000. Informe de derechos de autor. ¡Ay, bien! Adiós hierbajos. Olivia. ¿Qué hace? ¿Le ha cortado un esqueje? ¿Le he mandado yo a cortar un esqueje o algo? Porque algunas me dejará fomentar y otras no. Es algo que... Como que no termino de pillar esto. Pero bueno. Yo lo... Le doy a todo. Háblale a la plantita. Anda. Más me vale que en invierno esto me dé mucho dinero. Porque como lleve todo el tiempo fomentando desarrollo y hablando plantas y cosas. Para nada. ¿Qué me han dejado? El correo, ¿no? Madre mía. Pero cuánta... ¿Cuánto cartel? Coger correo. ¿Qué tenemos? Tiempo cálido. Oye, ¿y si saltas? Dar voltereta hacia atrás. Quiero verlo todo. Tirarse de bomba. Hoy. Salto normal. Y tirarse de cabeza. Uf, aquí es un poco peligroso tirarse de cabeza, ¿no? A ver. Vamos a observar esto. Salta hacia atrás, Olivia. ¡Wale! Madre mía. El pelo le desaparece bajo el agua. O sea, me parece maravilloso esto. Vamos, otro. Otro, otro. Que te he mandado a otro. ¿Ahora cuál era? ¡Ah! Era de bomba este. Bueno, es que lo ha hecho con una velocidad de experta máxima en salto a la piscina. Pero si esto ha sido de bomba. Leandes, no sé entonces qué ha sido. No sé qué ha sido. Pero ¿por qué? Lo está haciendo desnuda. Ya me... Ya me contaría ya qué necesidad tenía de bañarse en cueros. O sea, Olivia, eres como... ¿Cómo decirlo? Famosa. Vale, de cuatro estrellas. No puedes ir por ahí en cueros. ¿Me entiendes? Vístete. Y luego voy a coger el puntito de fama. Gana más. Con los objetos fabricados. Sáltate las audiciones y ahorrate el pasar por vestuario. O gana reputación dando objetos a fans para ganar fama. Y luego tenemos la colaboración corporativa. Que eso no me gusta. Yo quiero terminar una línea. Pero claro, es que aquí me faltan cinco estrellas. Vamos a terminar esta línea. Y ya después, si nos sobran estrellitas, pues ya veremos qué hacemos. Date una ducha, Olivia. Date una ducha. A ver, aquí. Darse un baño. No, darse un baño no, que me tarda mucho. No, date una ducha rápida. Venga. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedes? ¿Tú ya te has duchado ahí alguna vez? Estaba como para abajo, ¿no? Siento que estaba mal puesto. Pero no sé por qué. Vale, pues vente a hacer boxeito mágico. Ahora ya le podemos completar un poco más el gimnasio, ¿eh? Eso o la sala de habilidades de arriba. No lo sé. No sé qué deberíamos ir completando. Porque aquí tenemos el boxeo. Pero aquí arriba como que nos falta a lo mejor una estantería o algo así. Entonces voy a hacer que termine el boxeito y le metemos algunas cosillas nuevas a la casa. O sea, gano el dinero para gastármelo. O sea, sí soy. Pero no pasa nada. Es que es lo que hay. ¡Ya está! Ah, bueno. Pues vale. Pues le voy a dar a construir. Si no peda mucho. Vale, aquí tenemos el caballete. Vamos a colocar... Como que no se ve. Ala, ahora dos luces. Venga. Vale. Perfecto. Pues no estaría mal tener una estantería aquí. La verdad. Podríamos utilizar una como las que tenemos en la habitación de Olivia. Que es la amarillita. Esta. Ah, es que ya tenemos una. Solo que yo no... He pasado olímpicamente de ella. Vale. Pues... ¡Hala! Juego no despiertes la llama. Esto estaría guay para jugar con los Amiwis. Vale. Pero no es eso lo que estábamos haciendo a Harrow. ¡Ah! ¡Un acuario! ¡Un acuario! Pues voy a poner un acuario, ¿vale? O sea, disculpadme. Sé que no era algo que necesitásemos. Pero es que me apetece mucho tener un acuario. Y después. ¿Qué más nos falta? Es que de habilidades, sinceramente, vamos bien con lo que tenemos. Quizá lo decoramos un poquito con unos cuadros. Que eso sí que no estaría nada mal. A ver. Eh... Que no me gusta. No me gusta. ¿Y por aquí qué tenemos? ¡Ay! No. Este me gustaba. Che. El azul. Este. Este me gusta. ¿Y si ponemos tres o dos? Mira, dos. Voy a poner dos. Uno ahí. Y uno justo al lado, así. ¿Vale? No me gusta, no me gusta. Vamos a darle el tamaño normal. Lo coloco aquí. Y luego este más pequeñito. Así. Sí. Pero más al centro, ¿no? De esta forma, a lo mejor. Vale. Ahora que ya tenemos esto, nos faltarían... Ah, las cortinas sí que están. Una alfombra. No está nada mal. Entonces, podemos poner una alfombrita para decorar. Así. ¡Hola! ¡Qué bonita! Me encanta. Me encanta. Me gusta mucho. Y luego, ¿aquí qué le ponemos? ¿Aquí qué le ponemos? ¿Unas plantitas también? No. No, no quiero poner por poner. Un sofá no estaría mal porque así tenemos la estantería y ella pues se sienta aquí y puede leer los libros o lo que sea. ¡Ah! Eh, perdonadme. Y otro aquí. Listo. Ahora, una... ¿Equipo de música? A lo mejor. Y ya está. Vale. Ya tenemos algo más por ahí. Y ahora, abajo, sí que podemos ponerle otra maquinita para hacer ejercicio, que no sea siempre el boxeo. Podemos ponerle un balón, aunque luego creo que se lo va a guardar. Porque ya es así. Se lo va a guardar el balón en el bolsillo. Vale. Pues así, ¿no? Y el de fuerza le pongo también. Quiero que sea gimnasio o gimnasio. Entonces, igual... ¡Oye! Vale. Ahora, la máquina de correr aquí. El baloncito aquí para que pueda cogerlo. ¡Madre mía! ¡Mi vocalización! ¡Se fue! Y ahora, yo creo que a un gimnasio lo que le viene muy bien son grandes espejos, ¿no? Entonces voy a poner un espejo ahí y otro aquí. Ya está. Vale. Pues más o menos... ¡Eh! Olivia sí estaba ahí. ¡Ay, que ya ha subido! Más o menos esto es lo que hemos hecho hoy. Así que, bueno. Espero que os haya gustado mucho el capítulo. Estamos avanzando poquito a poquito. Ya sabéis, yo pues... Hago las cosas un poco a mi manera siempre. A veces me apetece más centrarme en la historia. Otras en dinero y tal. Espero también poder fijar próximamente un horario para la serie. Para que así sepáis que tal día, tal hora, hay capítulo nuevo. Pero no os aseguro nada. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por ver el capítulo, por ver la serie, por apoyarme. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!